Tú no vas a perder tu trabajo por ChatGPT, tú vas a perder tu trabajo por alguien que sepa usar, manejar e interpretar a ChatGPT. Pásame eso para Instagram, Dani, porque eso está muy, muy fuerte. Muy buenas tardes a todos los suscriptores de YouTube. En este video vamos a hacer un video que yo desde hace mucho tiempo lo quería hacer. Hoy mismo se está presentando ChatGPT 4, pero veo mucha confusión entre el ChatGPT gratis y el ChatGPT de pago. Y no encontré un video en YouTube ni en inglés, ni en español, ni en francés de cuáles son las reales diferencias. Porque cuando tú entras a ChatGPT Plus, que te lo promocionan, ellos simplemente te dicen que va a estar disponible en alta demanda, que te va a responder más rápido y te va a dar prioridad de acceso a las funciones de ChatGPT. No te dice nada de la inteligencia, no te dice nada de qué tan inteligente es. Vamos a tratar de descubrir aquí cuál es la real diferencia del plan gratis versus el ChatGPT Plus para al final concluir si vale la pena o no adquirirlo o seguir usando el gratis como muchos lo han estado usando. Vamos a darle. Miren aquí, la primera diferencia es que el ChatGPT pagado no te muestra todo este prompt. Aquí te da como que ejemplos de lo que tú le puedes preguntar. Aquí no, aquí te da ChatGPT, te dice default, que optimiza la velocidad y solamente está disponible. Y este supuestamente es el Legacy, tú lo puedes como que cambiar aquí. Pero obviamente si tú estás pagando por el Plus, tú quieres es la velocidad. Vamos a comenzar. Yo tengo unas cuantas preguntas complicadas, pero vamos a comenzar primero solamente diciéndole hola a cada uno. Hola y hola. Ok, en los dos me marca un error. Se supone que en el modo, no sé, se supone que en el modo real no me dé ningún error, pero vamos a decir aquí que, ok, nos dio error a los dos. ChatGPT, 3.5, oh, mira, le pusieron 3.5 ahora. Yo creo que por eso es el error. Yo creo que cuando salga la versión 4 que sale hoy, yo voy a tener el acceso rápido a esa versión y obviamente vienen videos. Ok, porque mira, eso es nuevo que ahora le pusieron 3.5. Ustedes vieron que no lo decía. Yo creo que me van a dar la opción de aquí, cuando ya esté disponible, me van a dar la opción de 4. Fíjate que aquí no aparece. Entonces vamos a decirle ahora sí, hola, yo voy a escribir hola aquí también, lo voy a mandar aquí primero y aquí de segundo. Fíjate que aquí responde mucho, mucho, mucho más rápido. Aquí hola, en qué, mira qué lento señores. Ojo, yo lo mandé, el hola lo mandé aquí primero. Ahora yo tengo una base de prompts aquí que yo le voy a preguntar y yo le voy a hacer la pregunta de la manera que yo quiera. Ok, yo no le voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuál es la diferencia? No, yo también quiero que interprete la diferencia en lo que yo le pregunto. Ok, que interprete y ella misma responda. La versión ChatGPT gratis es igual a la versión ChatGPT Plus. Vamos a mandarlo en el ChatGPT gratis. Ponle un letrerito para que ellos sepan cuál es el gratis y cuál es. Y lo mando rápido en ambas. Oh, oh. Please allow any other response to complete before sending. Ok, me dio un error. Otro error, la versión gratis de paga me dio un error. Vamos a ver. La versión, no. La versión de aquí me está respondiendo. Vemos la misma respuesta en los dos. En resumen, ambas versiones ChatGPT son útiles según las necesidades. La versión gratuita es adecuada para un uso básico, mientras que la versión Plus es más adecuada para aquellos que buscan el mayor nivel de personalización y un servicio de alta calidad. Oye, en resumen, la versión gratuita y la versión de pago pueden diferir en términos de funcionalidad y capacidades. Por lo que es importante revisar cuidadosamente las características y limitaciones. La versión Plus también puede tener funciones adicionales como la capacidad de personalizar la personalidad del modelo, la posibilidad de cargar y entrenar su equipo de modelo y una mayor capacidad de procesamiento para manejar grandes volúmenes de solicitudes. Aunque me dio un error, yo creo que lo están trabajando porque nunca me había dado error la versión Plus. Me imagino que están haciendo algo porque eso es nuevo, que cambió ahora dice 3.5. Pero fíjate lo que me da una recomendación. Y eso es lo que yo pienso, que si tú lo usas para trabajo, tú debes de tener la versión Plus. Ok, para algo casual no, pero la versión Plus no es solamente la velocidad. Fíjate esta parte aquí que dice que la versión de ChatGPT Plus tiene funciones adicionales como la capacidad de personalizar. Ok, tú le puedes dar una personalidad al modelo. Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ver la diferencia tranquilo. Ok, vamos a ponerlo aquí. Copiamos. Vamos a quitar el 2 para que no tenga confusión. Aquí yo le hice un prompt bien largo, diciéndole que si me puede dar ejemplo de pregunta que le puedo hacer a ChatGPT gratis versus ChatGPT Plus. Quiero mostrar la diferencia en poder, en poder. Crea preguntas, prompts que te puede hacer a ti y al otro chat para examinar cuál responde mejor. Mientras más complejas las preguntas, mejor. No, 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 déjame yo no ponerle eso, porque esa es la segunda. Vamos a ver, lo mandamos aquí y lo mandamos aquí. Fíjate que aquí ya comenzó a responder. Miren el tiempo, señores. Ya está respondiendo y el ChatGPT gratis no ha comenzado. Mayor velocidad. Tú pagas por esa velocidad y ahora comienza a responder y es mucho más lento. Aquí proporciono algunos ejemplos de preguntas que podrás hacerle a ChatGPT gratuito, ChatGPT Plus, para comparar su capacidad. Ok, pero entonces podrás decirme cuáles son las últimas noticias sobre el cambio climático. Ok, pero esto no, porque el cambio climático. Puedes explicarme cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre la reciente película que ganó un Oscar? ¿Qué opinas sobre la reciente película? O sea, me está diciendo que le pregunte cosas que necesita tener internet. Ok, y mira, el ChatGPT gratis me está dando las mismas respuestas. Lo único que el tiempo que se está tomando es una diferencia del cielo a la tierra. ¿Puedes ayudarme a escribir un poema sobre amor? ¿Qué piensas sobre la inteligencia artificial? Esas son, mira cómo divide las preguntas que le puedo hacer al ChatGPT gratis versus a ChatGPT Plus. Ok, ¿qué opinas sobre la reciente película que ganó un Oscar? Para comparar la capacidad de respuestas a ambos sistemas, podría hacer las mismas preguntas a ambos y evaluar cuál de los dos proporciona una respuesta más precisa, completa y relevante. También podría tratar de hacer preguntas más complejas y abstractas a ChatGPT Plus como pedirle que genere un poema o que responda a preguntas filosóficas para ver. ¿Me puedes, déjame decirle aquí mismo, me puedes dar ejemplos de preguntas más complejas? Ok, ya dijo, complejas y abstractas. A ver, dame 10 ejemplos. Le estoy pidiendo específicamente 10 ejemplos. Mire el tiempo que se está tomando. Es importante tener en cuenta que el rendimiento de ambas versiones puede variar según la pregunta específica y el contexto en el que se realiza la pregunta. Ok, la versión gratuita todavía es capaz de responder preguntas simples. O sea, tú ves que la versión gratuita sí responde, pero el tiempo que se tarda, si tú, por eso digo que si tú lo estás usando para ganar dinero, el tiempo es clave. La velocidad de ChatGPT Plus es impresionante. Ok, y bueno, te da aquí botón de Clear the Conversation. Aquí no. Aquí no me da ese botón de Clear the Conversation, pero ok. ¿Me puedes dar ejemplos de preguntas más complejas y abstractas? Lo voy a mandar aquí primero y aquí después. Aquí lo está reponiendo rápido, claro. Mira la aislado al mismo tiempo, pero esta va a terminar primero. Ya va por el punto 4, el ChatGPT de pago. ¿Vieron? Comenzó rápida este, pero ganó ChatGPT de pago. Y es obvio, es lo que ellos te prometen. ¿Puedes explicar cómo se puede lograr la paz mundial? El fuete. Pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Crees que la inteligencia artificial puede ser más inteligente que los humanos? ¿Podrías generar un poema sobre amor? ¿Cuál es la conexión entre la filosofía y la ciencia? ¿Puede la tecnología ayudar a resolver los problemas del cambio climático? ¿Cómo se puede mejorar la educación para que sea más efectiva? ¿Cuál es la relación entre la creatividad y la inteligencia? ¿Cómo puede usar la filosofía para ayudar a los...? ¿Cuál es la importancia de la empatía a la interacción social? ¿Qué relación entre la religión y política en la actualidad? ¿Cuál es la ética? ¿Qué es la ética y cómo influye a las decisiones? O sea, las preguntas, las veo las dos ambas como con el mismo nivel de complejidad. No es algo muy complejo como tal. ¿Puede describir la naturaleza de la conciencia humana? El fuete. Vamos a hacerle esta. Vamos a ver. ¿Puedes describir? Y le voy a decir la pregunta número 5. No, no, no. Mejor lo copien los dos. Porque yo le puedo decir al chat GPT, me puedes responder la pregunta 5. Y me va a decir. ¿Puedes describir la naturaleza de la conciencia humana? Ok. Vamos a hacer más lento y más rápido. ¡Pum! La naturaleza de la conciencia humana es el tema complejo y debatido. Filosofía. La filosofía se han propuesto. Y esta todavía lo está pensando. La filosofía. Se han propuesto varias teorías sobre la naturaleza de la conciencia. A ver qué va a responder. Chay GPT. Mira el tiempo que se está tomando. La naturaleza de la conciencia es un tema complejo. Vamos. Es un tema complejo. Ok. Está comenzando con lo mismo. Hay que ver. La parte de la personalización. Yo estoy trabajando en un bot con alguien que estamos dándole durísimo. Desde una perspectiva neurocientífica se han realizado numerosos estudios para investigar cómo se produce la conciencia en el cerebro. Algunas teorías sugieren que la conciencia surge de la actividad de ciertas áreas del cerebro. Como la corteza prefrontal y talamado. Mientras que otras teorías. Oye. Esta todavía se está rompiendo. Y mira. Ya cambió. Desde una perspectiva filosófica. Me está dando la respuesta un poquito más simple. Ustedes se dan cuenta. Aquí es lógico para ustedes darse cuenta de la diferencia. La velocidad. Pero no es que es mucho más rápido. Es 100 veces más rápido. Ok. Aquí hasta yo me paré. Hubo un corte en el video. Y todavía sigue. Está escribiendo. Wow. Ya yo. Yo como que voy a pagar. Por. Por el bien de la. De la. De la misma. Yo quiero que esto siga avanzando. No sé si ustedes se han dado cuenta. De lo emocionado que yo estoy con todo esto. Por el bien de la comunidad. Y que esto siga avanzando. Uf. Yo voy a pagarlo. Desde una perspectiva neurocientífica. Se han realizado numerosos estudios. Para investigar. Cómo se produce la conciencia en el cerebro. Desde una perspectiva científica. La neurociencia. Ha proporcionado información valiosa. Sobre cómo funciona el cerebro. Ahí siendo. Básicamente lo mismo. Pero uf. Lo que se ha tardado. Es demasiado tiempo. Yo estoy trabajando. Con un desarrollador. De chat GPT. Yo le voy a llamar así. El tipo. Es un profesional. En SEO. Para redes sociales. Y para negocios. Pero. Estamos. Frustrados. Trabajando. Y probando todo esto. Él es el dueño de la cuenta plus. Yo no tengo la cuenta plus. Todavía. Pero él me la cedió. Para yo usarla. Y aquí me estoy yo dando cuenta. Wow. Pero él me preparó un prompt. En donde tú puedes personalizar. A chat GPT. Tú lo personalizas. Como tú quieras. Estamos trabajando. Arduamente. Para explotar al máximo. Chat GPT. Yo voy a ver. Si abro un grupo. En Telegram. Donde solamente hablemos. De eso. Ok. Y si lo abro. Le voy a dejar el enlace. Aquí debajo. Para solamente. Hablar. Y que él. De todo. Lo que él. Ha desarrollado. Porque estamos desarrollando. Cosas. Y yo la voy probando. Pero quiero como crear un grupo. En donde todos vayamos probando. Los desarrollos. Que se pueden crear. Con chat GPT. Si usted está interesado. Dale like a este video. Y vamos a seguir. Fíjate que aquí. Ya terminó. Se tardó muchísimo. No puedo hacer tanto énfasis. Por aquí dice. Sin embargo. Aún queda mucho. Por entender sobre la naturaleza. Pero aquí dice. En resumen. La naturaleza de la conciencia humana. Sigue siendo un tema de investigación y debate. Y aún muchas teorías. Yo creo que. Está dando la respuesta muy similar. Yo lo veo muy similar. En la diferencia que veo es. En el tiempo que se está tomando. Ok. Me puede dar un ejemplo. De tipo de preguntas más complicadas. Vamos a ver. Yo también tengo aquí. Preguntas más complicadas. Me puede dar un ejemplo. De qué tipo de preguntas serían. Muy complicadas. Para que respondan. Ambas versiones. A ver. Aquí le estoy haciendo la pregunta. Del tema. Que estábamos hablando. Ok. Porque ahí. Hablamos de la. De la filosofía. De la conciencia humana. De dónde viene. Pero ahora vuelvo al tema anterior. Que estábamos hablando. Y vamos a ver. Si ella entiende. Lo que yo estoy diciendo. Pum. Pum. Como modelo de lenguaje. Puedo procesar. Preguntas. Altamente técnicas. Y especializadas. En un campo específico. Que requieren conocimiento. Pregunta que depende del contexto. Es importante. Ok. Me puedes dar un ejemplo. De qué tipo de preguntas. Sería muy complicada. Para que respondan. Ambas versiones. Entendió. Ambos entendieron. Porque sabe. Incluyendo. Echa GPT. Pero fíjate. Que la versión gratis. Me está dando. La lista de preguntas. Wow. ¿Qué es la conciencia cuántica? Y cómo se relaciona. Con la conciencia humana. Cómo sería la experiencia. De vida. De un ser consciente. Con cinco dimensiones. Cuál es la teoría. Más probable. De la unificación. De la física. Es posible. Que exista. Una forma de vida. Inteligente. En una dimensión desconocida. Para nosotros. Wow. Dimensión. Pero ¿y quién se inventó eso? De las dimensiones. ¿Qué implicación? Voy a hacerle esta pregunta. Aquí. Me está. Se está yendo más profundo. Pero. Me está diciendo. Como que. Cómo yo podría formular. Esas preguntas. Yo voy a decir. Vamos a ver. Le estoy preguntando. A la versión de pago. Claro. Aquí te proporciono. Cinco ejemplos. ¿Cuál es la cura. Para el cáncer. Del pangras. Cómo se puede solucionar. Problemas políticos. Y sociales. En un país. En conflicto. ¿Cuál es el verdadero significado. De la vida. Porque alguna persona. Son más. Propensas a sufrir enfermedades. ¿Qué se puede. Para prevenir una catástrofe. De clima global. Nah. No me gustaron ninguna. De la versión gratis. Sí. O sea. Yo lo que estoy viendo. Es que. No hay una diferencia. En las preguntas. Más. Sencillas. Pero ahora vamos a. Antes de terminar el video. Vamos a remodelar el modelo. Vamos a ver. Y vamos a ver. Es posible que exista una vida inteligencia. En un. En una dimensión desconocida. Es difícil saber con certeza. La pregunta es si es posible que existe una forma de vida. En una dimensión. Pausen los señores. Y leanlo ustedes también. Si ustedes quieren. Porque está como que. Ya que actualmente no tenemos una comprensión completa. De todas las dimensiones del universo. Desde la perspectiva científica actual. Se cree. Que el universo tiene cuatro dimensiones. Tres dimensiones espaciales. Altura. Ancho y profundidad. Y una dimensión temporal. Que es la del tiempo. Sin embargo. Algunos modelos teóricos de la física. Sugieren la existencia de dimensiones adicionales. Más allá de las cuatro dimensiones. Que podemos experimentar. Desde una perspectiva científica. Los científicos. Y cosmólogos. Han teorizado la existencia de dimensiones adicionales. Más allá de las cuatro. Que experimentamos. Yo no veo una diferencia. Vuelvo y digo. En la profundidad. De la pregunta. Pero ya me está trabajando en la cabeza. Tú, 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 tú. Esos son de dimensiones y cosas. Esto es cosa que yo uso. Que yo podría usar para el trabajo. Ayúdame a responder un email. Para una empresa tecnológica. Muy importante. En la industria. Lo voy a dejar así ya. No voy a decir en la industria. Ya, yo lo escribí. Lo dejo de esa manera. Punto y coma. Pum, pao. Ay. Dear. I hope this email. Fíjate que en eso de trabajo. Los dos hacen un grandioso trabajo. O sea, ahí no hay diferencias. Ahí. All 50 years experience as a country. As a song. As in creating. Additionally. I would be honored to. Voy a estar. Voy a ser un honor para mí. Asistir a uno de sus eventos. Yo siento que el trabajo que yo puedo hacer. Que si yo que. Thank you. Ambos. Yo siento. Que dan una respuesta. Y si tú le da. Regeneral. Si no te gusta. Eso es lo increíble de esto. Que tú le puedas hacer la misma pregunta. Y te va a dar otra respuesta. Aquí hay un error. Porque le dije que el email sea en inglés. En la versión de pago hay un error. Y él. Me lo hizo el email en español. Ok. Ahí hubo un error. Porque yo le di a regenerar la pregunta. Y me la está haciendo en español. Creo que eso tendrá tal vez que ver con. Pero me lo está dando en español. Digo en inglés. A la versión de pago. Y va a entender. Va a usar el contexto. Y me lo va a traducir el video. Lo que yo le pido. Perdón. No el video. Me lo va a traducir a inglés. Allow me to introduce myself. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarme. My name is. Mi nombre es. Tu nombre. No. My name is. Your name. And I have been creating content. Wow. Ahí está. En la velocidad. Aquí yo te voy a decir que es en la velocidad. Ahora. ¿Qué otras cosas yo podría agregarle para motivarlos a que ellos quieran trabajar conmigo? Le estoy enviando un email a una empresa importante de tecnología. Diciéndole que me. Ahora yo la voy a poner a que me dé ideas. A que ella misma me dé ideas de cómo yo puedo mejorar ese email. A que me puedes dar ideas. Pan. Ideas. Ideas. Claro. Si has trabajado proyectos previos. Ok. Me está dando ideas que yo le puedo agregar. O sea. Está creando ideas. Cuando la mente tuya. La creatividad tuya. No te da. ¿Qué más le puedo decir a esta empresa? Para que se interesen en trabajar conmigo. Él nos dice. Si has trabajado en proyectos previos. Que puedan ser relevantes para la empresa. Menciona esos proyectos. Y cómo podrían ser útiles. Si tiene audiencia grande y comprometida. Puede proporcionar. Si tiene habilidades o experiencias. Si has recibido reconocimientos. O premios por tu trabajo. Si tiene una idea específica. Para un proyecto. O sea. Me está dando ideas. Aquí dice. Si tiene algún proyecto o contenido particular. Que cree que será relevante. Si has colaborado previamente. Me dice lo mismo. Pero en otro vocabulario. Aquí me dio cinco puntos. Aquí me dio uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me dio cinco ideas. Recuerda. La clave es ser conciso. Y centrarte en los aspectos más relevantes y atractivos de tus experiencias y habilidades para la empresa. Buena suerte. Aquí dice. Recuerda. Lo más importante es demostrar tu pasión, experiencia, compromiso con el trabajo y visión de la empresa. Si puedes mostrar como tu trabajo y tus habilidades pueden contribuir con el éxito. Tendrás buena oportunidad. Ok. Vamos a limpiarlo todo. Porque lo que yo le voy a preguntar ahora. Necesito que esté todo limpio. Pero fíjate que no me ha dado mucho error. Y a mí el chat GPT gratis. Eso es lo primero. Me da muchos errores. Pero ahora puede ser que no mucha gente lo esté usando porque es en horas pico que me va a dar esa ayuda. Esto lo hizo el desarrollador. Es para activar un modo de instructor virtual. Esto es específico de chat GPT Plus. De que tú lo puedes personalizar. Va a venir otro video de cómo yo hackeo chat GPT para que haga y actúe de la forma que yo quiero. Pero viene eso. Pero mira. Este es un prompt de tres páginas, señores. Para que ustedes se den una idea de lo que estamos trabajando. Aquí básicamente yo le estoy diciendo que se convierta en un instructor de lo que yo quiera. Y ella me va a hacer preguntas a mí de qué yo quiero aprender. Ok. Yo le estoy dando las instrucciones de que. Ok, mira. Tú vas a ser un instructor y un experto. Pero para tú ser un experto tú primero me tienes que hacer preguntas a mí. Para tú saber lo que yo quiero aprender. Y en base a esa respuesta tú te vas a convertir en ese experto. Atiendan. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Le estoy enviando tres páginas de información. Es un prompt. Una pregunta creada por mi desarrollador. Que estamos viendo la capacidad. ¿Qué tanto aguanta? Fíjate. Eso son tres páginas. Activando modo instructor virtual. Como instructor virtual. Altamente capacidad dedicada. Y mi objetivo es brindar. Aquí le está activando. Vamos a ver qué va a responder. Pum. Pum. Mira eso. Tres páginas. Oh, oh. Oh, oh. El chat GPT. Dio un error el de pago. Ok. Chequea eso. Aunque dio un error. Anoten eso también. Eso tiene mucho que ver. Aunque dio un error. Yo lo volví a enviar. Y lo escribió más rápido. Y fíjate aquí que no está entendiendo nada. Vamos a leer el uno. Hola y bienvenido al curso personalizado. Antes de comenzar. Me gustaría hacer algunas preguntas. Para poder crear un curso de manera personalizada. Y adaptada a tus necesidades y objetivos de aprendizaje. ¿Qué curso te gustaría aprender? ¿En qué área te gustaría enfocarte? En una escala del 1 al 5. ¿Cuál es tu nivel de comprensión del tema que te gustaría aprender? Una vez hayas respondido a estas preguntas. Podré crear un currículum personalizado. Y adaptado a tus necesidades y objetivos de aprendizaje. Recuerda que mi objetivo como instructor virtual. Es proporcionarte una experiencia de enseñanza. Aprendizaje óptima. Y brindarte apoyo. Entendió perfectamente el PRON. Que se convierta en un profesor. Y me está preguntando. ¿Qué curso te gustaría aprender? ¿En qué áreas quieres enfocarte? En una escala del 1 al 5. ¿Cuál es tu nivel de comprensión del tema? Ok. Entonces, en la segunda. En la gratis. No entendió un conchole. ¿Cómo puede garantizar la motivación de un estudiante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en línea? No entendió. No entendió nada. Ahora, yo le voy a preguntar aquí. Voy a volver a regenerar la pregunta. A ver si ahora sí entiende. ¿En qué puedo ayudarte hoy? No entiende nada. Demasiada cosa. ¿Cómo puedo mejorar mi habilidad de comunicación intelectual? ¿Utilizo el lenguaje? Ok. No lo entiende. No lo entiende. Entonces, aquí yo le voy a responder la pregunta. Uno. ¿Qué curso te gustaría aprender? Me gustaría conocer más de finanzas. Respuesta número dos. Quiero enfocarme en las criptomonedas. Respuesta número tres. Del uno al cinco. Del uno al cinco. ¿Cuánto sabes? Tres. Le voy a poner. No, le voy a poner cuatro. Como que sé mucho. Ella me va a crear un currículum organizado de todo. Vamos a ver aquí. ¡Pum! Perfecto. Vamos a crear un curso personalizado enfocado en finanzas y criptomonedas. Adaptado a tus necesidades y objetivos de aprendizaje. El curso se servirá en varios módulos, lecciones detalladas para asegurarnos de que comprendas completamente los conceptos y términos. ¿Te parece bien? Perfecto. Empecemos con el módulo uno. Introducción a las finanzas y a las criptomonedas. Módulo uno. Introducción a las finanzas. Lección. ¿Qué son las finanzas? Lección dos. Historia y evolución de las finanzas y las criptomonedas. Conceptos básicos de criptomonedas. Y me da un quiz. Me da un examen. O sea, en el prompt que yo le mandé, en la pregunta, le programamos todo eso para que ella, a final de cada módulo, me haga un examen. Entonces, yo voy a decirle aquí, supuestamente yo me sé todo esto y va a decir, ya terminé el módulo uno. Comprar y vender criptomonedas. Mira, introducción a las finanzas de criptomonedas. Diez puntos. Y un ejercicio práctico. Fíjate. Módulo dos. Análisis y evaluación de la criptomoneda. Análisis técnico y fundamental. Evaluación de proyectos de criptomoneda. Riesgos y beneficios de invertir en criptomonedas. Análisis y evaluación de las criptomonedas. Y un quiz número dos. Entonces, yo le puedo decir aquí. Fíjate. Cinco módulos de aprendizaje. Le voy a decir que me dé el quiz del módulo uno. Ok. Ya. Déjame ver, espérate. Podemos comenzar con el módulo uno. Vamos a ver qué va a decir. Si yo digo que podemos comenzar. Claro. ¿Qué son las criptomonedas? En esta lección vamos a aprender los conceptos básicos de las finanzas y la criptomoneda. Las criptomonedas son un tema relativamente nuevo en el mundo. Pa, pa, pa. Me está dando el módulo uno. Dividido por lección. Una, dos. Señores, miren el potencial de esto. Tres. Después de completar esta lección, tendrás una compresión básica de las finanzas. Esta lección vamos a profundizar. Ok. Entonces, yo tengo que decir. Vamos con la lección uno. ¿Será? Vamos con la lección uno. Entonces, vamos a ver. Vamos con la lección uno. Vamos a ver. Perfecto. Lección uno. ¿Qué son las que? Como mencioné anteriormente, en los finanzas se refiere a las criptomonedas. Por otro lado, es una forma de modelo digital. Las criptomonedas se utilizan para alguna de las ventajas. Aquí tú estás aprendiendo, señores. Información. Es lo que yo digo. La tecnología es una herramienta. Ya depende de ti los conceptos que tú le puedas introducir. Depende qué tanto tú le des el uso. Va a darte un beneficio. Miren aquí el nivel de personalización que yo hago que ella me dé un curso. Yo le dije, diversifícalo por portafolio y tal, 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 tal y todo. Y aquí me va dando todo eso. Esta es la lección uno. Yo le puedo hacer preguntas. En resumen, las finanzas son un campo amplio que abarca muchos temas. Ok, yo le voy a decir, ok, ya he terminado el módulo uno. Me puedes dar, a ver, vamos a ver, el examen o el quiz. Por supuesto, a continuación presento el quiz del módulo uno. Que, mira, me dice que son, mira, me está dando un examen, señores. Me está dando un examen. Yo veo comentarios. Oh, my God, pero me está dando la respuesta. Pero, ¿por qué me da la respuesta? Déjame yo preguntarle aquí rápido. Vamos a ver. Me puedes dar el examen del módulo uno sin darme las respuestas para yo responderte y me digas si he aprendido o no para pasar a otro módulo. Ustedes ven el sistema de personalización y el sistema de el modo. Oh, ay, 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 me puedes dar, ay, 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 se confundió. Vamos a ver, pum. Ay, 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 vamos a ver el quiz. Déjame yo leerlo. ¿Qué son las finanzas? El estudio de la gestión de dinero, un tipo de criptomoneda, una marca de ropa. Obviamente la A. ¿Qué son las criptomonedas? Una forma de moneda digital que utiliza la tecnología. Una forma de invertir en bolsa de valores. Obviamente A. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de la criptomoneda? Descentralización, seguridad, globalidad y bajos costos. Centralización, privacidad, globalidad y bajos costos. Descentralización, privacidad. Calidad, localidad y bajos costos. Localidad. Yo creo que A. Todas son A. ¿Cuáles son algunas de las desventajas asociadas de la criptomoneda? Volatilidad y su uso en actividades ilegales. Baja seguridad y costos altos, ¿no? Altos riesgos de fraude y uso limitado. No, yo creo que es la volatilidad. O sea, todas son A. Aquí no me he entendido. Por supuesto, a continuación te presento el quiz. Ok, ahora me está haciendo el quiz como yo le dije. Parece que necesitaba recargar. Entonces, aquí me está haciendo las preguntas sin yo darle la respuesta. Responde a cada una de las preguntas y luego te daré una retroalimentación correspondiente. Mucho éxito. Entonces, yo le voy a decir la 1A. A, A, coño. Correcto, la respuesta A. Ok, la 2A. La 3. Fíjate cómo yo estoy. A. La 4A. Ojo, que yo le dije un módulo de 5. Yo pude haber elegido el módulo 5. Ok, ahora solo me una pregunta. A ver. Ahí, muy bien. Tus respuestas son correctas. La respuesta a la pregunta 2 es tal, tal, tal. Todas mis respuestas están correctas, obviamente. Te gustaría continuar con el siguiente módulo. Voy a decir, quiero continuar. Quiero continuar con el módulo 5. Fíjate el nivel de comprensión que yo estoy teniendo aquí. Yo me puedo sentar por horas. Y lo voy a dejar largo el video para que ustedes lo comprendan eso. Quiero saltar al módulo 5. Ok, error. Aquí ya. Por supuesto, el módulo 5 se enfoca en investigación civil de seguro y de seguros. A continuación, encontrarás investigación civil de seguro, investigación de fraude de seguro. Lección 1. Pam, pam, pam. Módulo 5. Investigadores deben presentar un informe detallado de la investigación. Esto concluye la lección 1. Quiere seguir con la lección 2 del módulo 5. Voy a decir, terminé el módulo 5. Esto es lo más fuerte. Terminé el módulo 5. ¿Me puede dar el examen sin decirme la respuesta? Vamos a ver. Only one message at a time. Please allow any other response to complete before. Ok, ya. Por supuesto, a continuación encontrarás el quiz número vaina. Ahí está. Me está haciendo la pregunta del módulo 5. ¿Qué es lo primero que debe hacer un investigador en investigación de fraude? Recopilar información sobre el reclamo, presentar un informe detallado al cliente, presentar cargos criminales. No. A. ¿Qué implica un análisis de información? A ver. ¿Qué implica el análisis de información en una investigación de fraude? De seguro. Pero ¿por qué aquí se fue a lo de seguro? ¿Cuál era el módulo 5? Módulo 5. Avances tecnológicos y futuras tendencias en criptomonedas. Creo que aquí ya fue demasiado. Pero el módulo 5 no tiene que ver nada. A ver. A mí me voy a decirle. Vamos a decirle. Pero el módulo 5 no tiene nada que ver con lo que me estás preguntando. El módulo 5 es de... Ojo. Aquí hay un error. Que esto yo creo que no va a suceder con ChatGPT4. Pero aquí hay un error. Porque ya me está hablando de seguros y vaina. El módulo 5 es de avances tecnológicos y futuras monedas. A ver. Eso todo se lo inventó ella. ¿Ok? Tienes razón. Lo siento mucho. Debí de haber confundido los módulos. Aquí está el quiz del módulo 5. Avances tecnológicos y tal. Pam, pam, pam. Y ahora sí me está haciendo la pregunta. ¿Qué es un contrato inteligente en el contexto de las criptomonedas? Un contrato se puede ejecutar automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Que eso lo puede ejecutar en el futuro. Un contrato se puede anular en cualquier momento. Ok, un contrato inteligente es la A. Uno es la A. ¿Qué es la minería de criptomonedas? El proceso de verificar transacciones en cadena de bloques y recibir una recompensa en forma de criptomonedas. Yo hasta le puedo decir, el examen está muy fácil porque todas las respuestas son A. Me puede dar otro examen en donde las respuestas estén en lugares distintos. Fíjate aquí. ¿Qué es una cadena de... Yo creo que me está dando la A. Proceso de comprar criptomonedas en un intercambio. No. La 2. A. 3. ¿Qué es una cadena de bloques? Una base de datos descentralizada que registra una transacción de criptomonedas. Un archivo digital que contiene una copia de todas las transacciones realizadas en una criptomoneda. Una base de datos descentralizada. Yo creo que es esa. Un sistema de intercambio. Ok. La A y la B. Un archivo digital que contiene una copia de todas las transacciones realizadas por las criptomonedas. Yo creo que es la A. Base de datos descentralizada que registra transacciones de criptomonedas. Y 4. ¿Qué es un ICO? Una forma de recaudar fondos. Ok. Pongo A. Le puedo decir, es muy fácil porque todas son A. Y se me hace muy sencillo percibirlo. Lo puedes hacer un poco más complicado. Ya tú eres quien le da. Que lo ponga más complicado. Que las respuestas no estén en el mismo, en la misma opción. Ustedes ven el nivel. ChatGPT gratis no puede hacer esto. No es solamente la velocidad. Ok. Jack, el nivel de complejidad que tú le puedes dar. Fíjate. Le dije. Todas son. Es muy fácil porque todas son A. Vamos a ver. Pum. A ver. Tienes razón. Disculpa por hacerlo tan fácil. Aquí está actualizado con preguntas un poco más desafiantes. ¿Qué es un smart contract en el contexto de las criptomonedas? Un contrato digital que se puede ejecutar automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Un contrato que se puede editar y cambiar. Ok. ¿Qué se entiende por mining? Ok. Me está haciendo la pregunta ahora. Son las mismas. Pero me está poniendo la palabra en inglés. En vez de decirme un contrato inteligente, me está haciendo un smart contract. Pero básicamente todas son A. Una base de datos descentralizada. Le voy a decir. ¿Cuál es la función principal de una plataforma de intercambio de criptomonedas? ¿Permite al usuario comprar? Todas son A. Muy fácil. Yo puedo tener una... Todas son A. Lo siento mucho. Realmente cometí un error en la evaluación del quiz. Aquí en Nuevo Quiz, donde la pregunta no tiene las mismas respuestas. Ok. Aquí todas son A. Pero ustedes entienden lo que yo les quiero decir. El punto de este video no es ver qué tan inteligente ChatGPT Plus que ustedes están viendo. Necesitamos ChatGPT 4. Eso va a revolucionar todo. Por eso tengo esa imagen ahí. Pero ChatGPT vemos que en vivo, en el gratis, no llega a ese nivel de que yo la puedo decir. Te puedes convertir en un instructor virtual. Miren el tamaño del prompt que yo le envié. Miren el tamaño del prompt. Y ella está actuando en base a eso. Ok. Gracias. Eres genial. Vamos a ver qué dice. Lo siento mucho. De nuevo cometí un error. Ok. Dice que cometí un error. Ok. ¿Qué es un hard fork? Ok. Y ahora. Ahora sí. ¿Qué es un stable coin? Ahora. Tú sabes. Se van poniendo más complicadas. Mientras yo le diga. Mira. Mira. Un ICO en el contexto de la criptomoneda. ¿Cuál es la principal diferencia entre una criptomoneda y una moneda fiduciaria? Uf. Cuatro preguntas un poquito más difíciles. Un ataque cibernético. Ok. Es la A. ¿Qué se entiende por un stable coin? Una criptomoneda cuyo valor está respaldado por una moneda fiduciaria o bien tangible. A. Una oferta inicial. Todas son A. Ella no puede hacer que todas no sean A. ¿Cuál es la principal diferencia entre la criptomoneda? Una criptomoneda es descentralizada y no está respaldada. A ver si se lo siento. O lo siento mucho por error nuevamente. Esto no debería haber sucedido. Me aseguraré. Uy. La está poniendo más difícil, pero siguen siendo todas A. ¿Cuál es la criptomoneda más grande en términos de capitulación del 2023? Pero tú no sabes cuál es. Tú no estás en el 2023. ¿Qué es un smart contract? Siguen siendo todas A. Ya he terminado el curso. Gracias. Todas son A. Esto no me gustó. Pero las preguntas son cada vez más. Mientras yo le digo más compleja, más difíciles. La va haciendo más difícil. Aunque no son tan difíciles, para mí no. Yo soy un duro en criptomoneda. Tú te das cuenta. Pero lo sorprendente aquí es el nivel de activar el modo de instructor virtual que puede hacer. Y yo lo puedo hacer esto con todo. Con todo lo que yo quiera. Ok. Si yo lo copio aquí, no funciona. No me entiende. Something went wrong. Finalmente me dio un error. Yo le puedo dar aquí. Clear conversation. Pum. Y le puedo decir aquí. Número uno. Soy tu instructor virtual. ¿Qué te gustaría aprender? Yo le puedo decir que quiero aprender de todo. Aquí. Y me lo va a dar. Quiero aprender de real estate. Específicamente en los E.E.U. Tengo un nivel 5. Quiero algo bien avanzado. O sea, yo le puedo pedir algo bien avanzado. A ver. Tú ves, chat GPT no. Only one message at a time. Ok. Deja que responda. Esto no lo va a entender. No lo entiende. Fíjate. Nunca lo va a entender. Aquí. Sí. Cuando yo le doy para probar. Dice excelente. En el sector inmobiliario de Estados Unidos. Es un campo muy interesante. Y con muchas oportunidades. Aquí me va a preparar un currículum. Con distintos módulos. Y distintas lecciones. Tipo de inversión inmobiliaria. Ustedes se dan cuenta del poder. Hay una diferencia. Pero vuelvo y digo. Si tú. Y ya para terminar. Aquí no. Por más que yo le dé. Nunca me va a dar. Por más que yo le pregunte. Nunca. Nunca me va a entender. Porque es demasiado. Que tú le estás pidiendo. Entiendes. Nunca lo va a hacer. Aquí. Cuando da el error. Me dice. Vuelve a intentarlo. Aquí me dice. Vaya a hablar con. Con Help Center. No. No podemos. Esa es la gran diferencia. Entre uno y otro. La velocidad. La velocidad. La velocidad. Y la personalización. Que tú lo puedes. Personalizar. Tú le puedes decir. Activa el siguiente modo. Tú ahora vas a ser un instructor. Y me vas a dar clase. Y me vas a dar examen. Y me vas a dar todo. Esto. ChatGPT gratis. No lo puede hacer. Y no puede ir. Tan profundo. En la conversación. Estamos emocionados. Por ver ChatGPT3. Y hoy. En vivo. Lo vamos a ver. O si. Este video. Hoy a las 3 pm. Ahora Chicago. Así que. Si usted está viendo este video. Y son las 3 pm. En Chicago. En su país. Pregunte. Es más. Si usted está suscrito al canal. Usted lo debe estar viendo en vivo. Si no. Le voy a dejar el live stream. Para que lo vea aquí. Marciano Final. Marciano Tech. Dios mío. Me va para finanzas. Cierra sesión.